En otras noticias, desde la madrugada se registró una movilización en la entrada a Bogotá por la calle 13, en la que los manifestantes solicitaron a las autoridades nuevas medidas con el fin de mejorar el tránsito en este sector. Cristian León, buenas tardes. ¿Cómo está la situación en este momento? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos. Pues hay que decir que las personas que se agruparon en ese sector vía Mosquera, Bogotá, antes de las 6 de la mañana, organizaron esa movilización hasta las 138 con esta calle, la calle 13, y ahí estuvieron hasta las 11 y media. Hay que recalcar algo, y es que siempre se permitió el paso de un carril para los vehículos. Las autoridades hicieron presencia y en este momento ya está totalmente habilitado ese tramo que en la mañana generó cierta congestión vehicular. Decenas de residentes de la sabana occidente se manifestaron de manera pacífica con una marcha en la vía Mosquera, Bogotá. Los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Faca viven 600 mil habitantes, los cuales el 60% se tiene que trasladar a Bogotá a sus trabajos, a citas médicas o cosas personales. Nos tenemos que aguantar dos horas y media en el caos vial que se presenta a diario. Caminaron por más de tres horas hasta la calle 13 con carrera 138 en inmediaciones del puente sobre el río Bogotá. Más o menos estamos gastando entre 300 mil pesos mensuales en solo peajes para poder ir a nuestras casas e ir a trabajar. Realmente es algo absurdo. En este lugar se congregaron para manifestar su inconformidad con los problemas de movilidad y estado de la vía. Con pitos y pancartas le solicitaron a las autoridades una respuesta. La Secretaría de Movilidad hoy realizó el acompañamiento del desplazamiento de los manifestantes para garantizar la seguridad vial de quienes manifestaban. Otro de los puntos se basa en medidas para los vehículos de carga. Eso ayudaba a la movilidad de Mosquera hacia Bogotá, porque como usted se puede dar cuenta, hay mucho tráfico de carga pesada en el transcurso de todo el día. Cuando se varió la hora de restricción, los transportadores de carga nos expresaron todas sus dificultades porque viven de eso, porque no alcanzan a hacer ningún recorrido. Y así como hay quienes manifiestan por la prensa de los vehículos de carga, están ellos quienes solicitan que les respeten sus tiempos de trabajo. Según las autoridades de tránsito, se avanzan nuevas reuniones con el fin de escuchar el pliego de peticiones propuestas.